y cada quien es responsable de sus actos yo no yo no los crie no los voy a criar ahorita cada quien sabe lo que es bueno lo que es malo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer lo que es correcto, lo que es incorrecto y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias uno cosecha lo que siembra dice la Biblia y si no creen en Dios pues de todos modos uno cosecha lo que siembra por hecho esta es la última reunión que tienen conmigo como presidente en funciones espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo y espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos de nuevo para el próximo gobierno de acuerdo a la a su labor, a su trabajo los que no pues fue un gusto haberlos conocido y los que y por lo que les vaya mal pues yo no tuve la culpa, nadie les puso una pistola en la cabeza y les dijo agarra el dinero que no es suyo solamente, muchas gracias transmite el gobierno de El Salvador todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión con ustedes su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele en primer lugar como todos ustedes saben en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la asamblea legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes no sé si alguien algunos pensarán de alguna manera bueno el presidente no va a estar tan involucrado entonces vamos a poder hacer esto o lo otro y va a ser al revés en el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras de lo que de aquí para atrás y por supuesto de aquí para adelante de hecho como pueden ver ustedes todos los que estamos aquí reunidos son parte del ejecutivo del órgano ejecutivo que es el que del cual yo estoy encargado a excepción de una persona es el fiscal general que está aquí él no es del ejecutivo y está acá por una razón bien sencilla y es porque le quiero pedir en público de que investigamos a todos los que están acá para atrás y para adelante yo me imagino que pues no hay ningún problema no hay una persona que me dijo una vez mire y tú no le temes a la muerte yo le dije no pues claro nadie se quiere morir yo no me quiero morir pero yo sé que me voy a morir algún día como todos si hay algo que no se puede escapar es de la muerte todos los que estamos aquí en pues en 100 años no va a haber nadie vivo nadie ninguno de los que estamos aquí más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno pero hay algo que yo sí le tengo miedo y es a dejar un mal legado y hay presidentes unos presos otros fugitivos pero la mayoría son recordados como ladrones yo no quiero ser recordado como el ladrón entonces yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto pero hubo un presidente el presidente Duarte que la gente decía en ese entonces el presidente no es ladrón pero se rodeó de ladrones y en algún momento representó una esperanza para para el pueblo salvadoreño pero si acaso es verdad que él no robó que tonto fue porque él era la esperanza del pueblo no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones entonces a mí no me va a pasar eso yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrones pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió a la cárcel ya hay un par que ya están en la cárcel aquí tenemos tres instituciones a corte de cuentas la Secretaría de Auditoría pero principalmente la Fiscalía porque es la que tiene los dientes no la multa ni la complementaria no 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 ¿cómo se llama? las observaciones carta administrativa carta de gerencia no esposas y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC centro de confinamiento de la corrupción no es bro queda cerca del SECOC que aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo otros que los conozco de menos tiempo hay muchos que les tengo cariño hay muchos que han sido leales trabajadores pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo porque no es dinero mío si fuera mío usted puede decir mira pero yo te he colaborado pues déjame agarrar un poquito de eso bueno si fuera mío pues sí verdad muy tacaño fuera yo de no darles algo de lo que es mío pero como el dinero no es mío yo no puedo dar lo que no es mío yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío sería cómplice yo también sería ladrón y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara todos para que nadie me vaya a decir después escucha que el presidente me dejó abandonado dejó que me metieran a la cárcel no no le estoy diciendo en la cara no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer y yo no lo voy a investigar tampoco lo voy a investigar a la fiscalía y ahí ni siquiera es el fiscal son los fiscales que están a su cargo y lo bueno es que a diferencia del órgano legislativo y de otros órganos que requieren ir a hacer un proceso de antejuicio a la a la asamblea legislativa en el caso de estos órganos ejecutivos no es necesario porque aquí se remueven en un minuto y al minuto siguiente ya no tienen fuerza por si alguien pensaba no va a estar el presidente la otra es que vamos a un proceso electoral y como todo partido de gobierno eso pasa independientemente del candidato cuando Arena gobernaba iba otro candidato pero el partido de gobierno tenía que ponerse a trabajar más de lo que siempre deberían estar trabajando igual el FMLN etcétera pues aquí toca trabajar siempre 24-7 y dar más del máximo aunque alguien diga que es un imposible físico pero hay que dar más de lo que más se puede de lo que supuestamente es el máximo porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección el vicepresidente y yo nada más el 4 de febrero el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor nada más nadie de ustedes va a reelección no es que ah no hombre si el presidente ya ganó y aquí vamos no no es que los que vamos a la elección somos nosotros dos uno dos todos los demás no van a elección nadie va a votar por ustedes entonces cuando es su elección el 30 de mayo del 2024 ese es el día de su elección o unos días antes pues porque ahí es donde se va a ver a quien se va a poner en cada cartera obviamente puede ser el mismo pero no es que se va a quedar es que se va a volver a elegir pero si alguien no lo eligen de nuevo no se sienta mal no lo destituyeron se terminó su periodo simplemente el 1 de junio del 2024 inicia otro gobierno habrán algunos que van a estar en ese nuevo gobierno y habrá otros que no van a estar en ese nuevo gobierno y entonces el 2024 inicia un nuevo gabinete ah presidente pero yo quisiera hacer parte de ese nuevo gabinete bueno para ser tomado en cuenta en ese nuevo gabinete tiene que sobresalir el que haga algo ilegal se va a entender con el fiscal el que no haga nada ilegal pero no trabaje bien no hace nada ilegal pero no hace un buen trabajo va a ser destituido el que no hace nada ilegal ni tampoco nada malo para la cartera no va a ser destituido su periodo va a terminar el 30 de mayo para poder ser elegido de nuevo en el mismo cargo en el que estaba en el gobierno actual o sea en el gobierno anterior cuando inicia el gobierno nuevo hay que sobresalir ha pasado que hay gente que ha estado en un gobierno y vuelve a estar en el otro gobierno alguien tomó esa decisión a veces eran cuotas partidarias o cuotas de grupos dentro de los partidos pero aquí ya no hay eso pues aquí antes también pasaba que los financiistas decían bueno yo te voy a financiar que se yo cinco millones pero yo voy a poner el ministro tal o tal cartera es mía aquí no hay eso aquí los que quieran donar para la campaña bienvenidos pero lo que va a recibir es gracias Dios lo bendiga donar para la campaña para nuestra campaña es la peor inversión que pueden hacer sea peor porque no les va a ganar así de favores uy presidente no diga eso porque no nos va a dar no importa porque la verdad es que no es como que necesitamos tanta campaña Dios y el pueblo va a decidir pues yo le recomiendo que en estos seis meses que vienen se pongan malas pilas para que el promedio salga mejor todo lo anterior cuenta pero ya no se puede hacer nada todo lo que viene cuenta y ahí si se puede hacer algo y eso perdón ustedes deberían de trasladarlo a sus subalternos porque de la misma manera en que yo no me voy a comer el mal trabajo de uno de ustedes ustedes no se coman el mal trabajo de sus subalternos yo estaba en la jardín de Nuevo Jocatlán había un personal ahí que que había que despedir pero yo tenía 30 años pues yo me sentía mal yo no 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 las quería despedir porque los señores tenían familia pues y obviamente si yo los despedía les quitaba el sustento a sus familias y entonces recuerdo que mi que mi papá me dijo en paz descanse si haces eso serás injusto y además cobarde y le dije ¿por qué? porque por tener unos sinvergüenzas que están robando dinero y que no merecen esa oportunidad le estás quitando la comida a las familias de las personas que sí merecen esa oportunidad lo justo es que las personas que no merecen esa oportunidad se vayan y que los que sí merecen esa oportunidad tomen esa oportunidad no hacerles cobardía te fui a los que te y contraté a otros entonces aplica lo mismo no solo en ustedes en sus subalternos los hospitales por ejemplo la gente que está ahí con ganas de estar ahí con ganas de trabajar con una sonrisa pues merece que se le dé la oportunidad pero si hay una persona que no quiere atender a los pacientes hace mala cara es pesado ¿para qué tenemos a esa persona ahí? estamos siendo injustos porque por allá afuera hay una enfermera sin trabajo que quiere una oportunidad que quiere atender a la gente como se merece que tiene una sonrisa para dar y nosotros la estamos castigando no dándoles trabajo estamos castigando a su familia por darle la oportunidad a alguien que no la merece y para y para colmo que le va a hacer daño al pueblo porque los que usan los servicios de salud del gobierno del pueblo bueno me enviaron un reporte hace dos horas que una directora de un centro escolar se opuso a que pusieran internet llegaron a instalar el internet y no se opuso espero que la destituyan ya mañana pues pero es absurdo que ahí habrá otra persona que se merece ese cargo que quiera atender a la niñez que quiere sacar adelante a los niños que quiere que los niños tengan internet y no tenemos el cargo de una señora que no quiere que pongamos internet ahora que ya lo sabemos que se vaya y se pone a alguien que lo merece esa es justicia justicia en el ámbito laboral porque se le da la oportunidad a la persona que lo merece y se le quita a la que no lo merece pero también justicia con nuestros niños que siempre decimos no si los niños son el futuro de nuestro país bueno demostrémoslo pues sobre todo porque no es dinero de ustedes porque al final no pues si no yo les quiero el trabajo porque pobrecito sabiente él le trabaja con su dinero de su sueldo contrátelos o si tiene otros ingresos o contrátelos hay problema pero no el dinero de la gente la gente no paga impuestos en los frijoles para que le paguemos un sinvergüenza gobierno vale cobre impuestos al pueblo y luego agarra el dinero y se va entre pagos de sinvergüenzas y robos no es justo si va a pagar impuestos bueno por lo menos lo quiero ver en obras porque para eso se creó la lógica de aquí vivimos acá hay 100 casas pero no hay calle ¿quién va a ser la calle? el de la casa 1 no yo no el de la casa 8 no yo tampoco ¿nos ponemos de acuerdo todos? puede ser vaya cada quien de su cuota no yo no tengo no yo no puedo entonces se creó el gobierno se creó el estado vaya que hay un gobierno que se va a encargar de que todos pongan para la calle entonces el gobierno viene colecta de cada quien de acuerdo a su posibilidad que tiene menos paga menos el que tiene más paga más y luego se colecta y va o ya hay dinero y se hace a la calle para eso se hace el gobierno el problema es que después se va engordando eso y se empieza a contratar amigos y se empieza a contratar por cuotas por favores por financiistas de la campaña y luego viene entonces el gran gobierno y ya todo lo que cobran impuestos se va en los salarios y los robos de los funcionarios ya no hay calle y después viene el gobierno y dice miren vamos a tener que prestar dinero para hacer la calle y prestan el dinero y se lo roban también y entonces le dicen al pueblo miren este va a tener que pagar más impuestos porque fíjense que estamos bien endeudados entonces el gobierno pierde su razón de ser para esa gracia mejor no tener gobierno mejor la ley de la jungla nosotros tenemos que entender cuál es nuestra labor y nuestra labor es administrar de la mejor manera el dinero del pueblo para darle al pueblo lo que el pueblo necesita en todos los ámbitos que están en los 110 ámbitos que están representados aquí los 110 ámbitos que están aquí tienen que valer la pena tienen que tener sentido para que el pueblo con su esfuerzo pague por eso para terminar siempre ha estado observante creo aparte de que soy una persona muy activa como todos ustedes saben pero siempre ha estado observante de lo que pasa incluso hay funcionarios que saben que hasta hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar yo sé ahí está el ejemplo de las aduanas ahora están bonitos los baños antes estaban horribles y yo siempre me pregunté cómo es posible que un gobierno no pudiera tener un baño limpio o sea bueno no es que van a hacer una gran obra pues no simplemente una autopista no no tener un baño limpio pues pero hasta eso yo estoy pendiente de que hasta eso esté bien entonces aunque no esté en funciones voy a tener más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas cómo avanzan las obras voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas no piensen que que no va a haber supervisión más bien va a haber mucha más supervisión y se lo quería decir de frente para que no digan después pucha que presidente usted no se lo dije de frente y cada quien es responsable de sus actos yo no yo no los voy yo no los crie no los voy a crie ahorita cada quien sabe lo que es bueno lo que es malo lo que se puede hacer lo que no se puede hacer lo que es correcto lo que es incorrecto y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias uno cosecha lo que siembra dice la biblia y si no creen en dios pues de todos modos uno cosecha lo que siembra un hecho esta es la última reunión que tienen conmigo como presidente en funciones espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo y espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos de nuevo para el próximo gobierno de acuerdo a la a su labor a su trabajo los que no pues fue un gusto haberlos conocido y los que y por lo que les vaya mal pues yo no tuve la culpa nadie nadie les puso una pistola en la cabeza y les dijo agarra el dinero que no es suyo solamente muchas gracias transmitió el gobierno de el salvador agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión de radio